¿Qué pasa con el huracán Oto? En nuestro territorio. Todavía estamos recogiendo la información para valorar los daños en su debida magnitud. Pedimos comprensión para no apresurar este delicado proceso que puede terminar generando más confusión si no se cumple con la debida prudencia y que estamos ejecutando con cuidado. Para quienes lamentablemente han fallecido, para sus familias, nuestras oraciones y nuestro más sincero pésame. Nos esforzamos por evitar la pérdida de vidas humanas. Autoridades, instituciones y hasta el último de los trabajadores, voluntarios y voluntarias que enfrentaron esta emergencia, todos y todas dimos nuestro mejor esfuerzo para alertar, evacuar y rescatar. Pero siempre es difícil que no haya víctimas en eventos de esta magnitud. Pasadas estas duras horas, nos convoca como familia el momento de la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas que lloran a un ser querido, que han perdido su hogar, que enfrentan pérdidas devastadoras. El corazón inmenso de nuestro pueblo responde con creces. Nuestras hermanas y hermanos no están solos. Estamos en momento de emprender el camino de la recuperación. Hay muchas comunidades golpeadas, servicios afectados, viviendas dañadas, caminos bloqueados. Nuestra producción se lesionó y nuestros campos están heridos. No será sencillo ni rápido. Requerirá mucho esfuerzo y un profundo compromiso. Lo haremos con absoluta transparencia, cuidado y respeto. Y vigilaremos de manera celosa que los dineros, las ayudas y los recursos lleguen a quienes más los necesitan. No permitiremos que se ensucie desde ningún punto de vista la sagrada misión de reconstruir y recuperar la infraestructura, la producción nacional y, lo más importante, las vidas afectadas de nuestra gente. El pueblo de Costa Rica tiene un corazón más fuerte que la violencia de los vientos, y que las tormentas. El huracán jamás quebrará nuestro compromiso como gobierno, nuestra solidaridad como pueblo ni nuestra unidad como nación. Hoy Costa Rica es un abrazo enorme que trasciende toda bandería y todo interés particular. Seguimos adelante. No vamos a desfallecer. Les invito a que juntas y juntos, vigilantes y diligentes, reconstruyamos nuestras comunidades. Vamos pa'lante sin desmayar. Que estén muy bien. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr Lengue. 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 Gracias.